Los saludo con la rica paz de Jesucristo en esta noche hermano, bendito el nombre de Jesucristo contento de poder ver, darle paz, aleluya, decir adiós el martes fue la última vez que nos hemos encontrado por aquí, bendito el nombre de Jesucristo alabando a Dios, escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo gloria al Señor, y vamos a compartirla nuevamente hoy día la palabra, aleluya no aquella la del martes, claro que no, sino bueno, vamos a estar abriendo el libro del profeta Jonás, a ver, libro del profeta Jonás, antiguo testamento gloria al Señor, libro de Jonás, aleluya el capítulo 3 libro de Jonás, gloria a Dios bendito el nombre de Jesucristo, sea Dios exaltado alabado y bendecido, gloria a Dios, bueno es que para siempre su misericordia, gloria a Dios encontramos, el libro de Jonás, capítulo 3 bendito sea el Señor, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y criticaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla se despojó de sus vestidos y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres, animales, hueces y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua sino cúbranse de silicio hombres, animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos quien sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su vida y no perecemos y dio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les había y no lo hizo amén bueno es Dios que para siempre son los que hicieron reciban asiento gloria a Dios hermanos bendito el nombre de Cristo de la historia bíblica y bueno aleluya porque el Señor no es una historia sino algo real no es una parábola no eso no es una parábola alguno por aquí aleluya se han atrevido a decir que que todo esto era alguna parábola no es una parábola fue una realidad llamado hermano aleluya porque ¿saben por qué? porque Jesucristo en algún momento tomó y hizo mención de Jonás cuando le dijeron aleluya muéstranos señales y el Señor le dijo la señal de Jonás aleluya así como Jonás estuvo en el vientre del pez el hijo del hombre estará tres días en la tierra aleluya estará en la tierra también bendito ser serio amén aleluya así que mi amado hermano porque si fuese una parábola aleluya lo de Jonás podrían llegar a pensar que también la muerte la resurrección de Cristo aleluya sería una parábola no esto es una realidad porque Cristo hizo mención y si Cristo hizo mención mi amado hermano es porque no fue una parábola aleluya sino una realidad de lo que vivió Jonás que amado hermano profeta bendito el nombre del Señor Jesucristo profeta aleluya menor alabado ser como Dios Cristo aleluya alabado sea el Señor alguien dijo de Galilea saldrá algo bueno y justamente este profeta era de Galilea bendito sea el Señor Dios Cristo amén Dios nos bendiga alabado sea el Señor así que aquellos fariseos aleluya que se atrevieron a hablar decir aleluya de Galilea puede venir algo bueno aleluya como menospreciando aleluya la persona maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo hacia la gloria la gloria la gravanza amén aleluya entonces aleluya ella había profeta y en este caso aleluya el profeta Jonás bendito sea el Señor hermanos amados bendito sea el nombre de Jesucristo este varón aleluya Jonás bueno realmente muy pero muy muy patriota muy muy de su tierra muy de Israel bendito sea el Señor aleluya sí aleluya un buen día mi amado hermano aleluya recibe aquí dice que la segunda vez que Dios le había hablado ya había una segunda vez que había la primera gloria al nombre de Jesucristo usted lo ve en los capítulos anteriores al comienzo aleluya que Dios aleluya ordena aleluya que Jonás vaya aleluya a predicar este mensaje que justamente por segunda vez le habla al Señor él debía de ir aleluya a Nive bendito el nombre de Jesucristo a predicarle anunciarle bendito sea el Señor el mensaje de salvación porque Dios había determinado aleluya incondenar a los asidios que amados hermanos realmente los que eran muy crueles aleluya y el pecado que ellos cometían era terrible bendito sea el Señor aleluya pero fíjense mi amado hermano el gran amor de nuestro Dios la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo y cuando Dios habla aleluya de tal manera Dios amó el mundo aleluya ya estaba usted y estaba yo incluido aleluya en este mensaje de Dios y por eso que Dios envió a Jesucristo aleluya para salvar a toda la humanidad o sea que no solo el pueblo hebreo no solo el pueblo judío aleluya sino que Dios te ha incorporado aleluya en su plan redentor a ese a la gloria ¿puede usted glorificar a Dios? no glorifico aleluya 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 porque en ese plan eterno de Dios aleluya estábamos incluidos aleluya a esta salvación tan maravillosa porque no quiere Dios que nadie se pierda sino que todo proceda al arrepentimiento y esta oportunidad aleluya la tenemos todos la hemos tenido todos y la pueden tener todos de arrepentirse aleluya delante de Dios aleluya a confesar su nombre y alcanzar salvación y vida eterna aleluya y así mi amado hermano dice que el primer mensaje aleluya a este hombre muy de su tierra aleluya al señor muy judío aleluya conociendo claramente mi amado hermano esta clase de gente aleluya que eran tan crueles mi amado hermano que eran era enemigo de Dios aleluya y quien de nosotros no habrá sido enemigo de Dios en algún tiempo verdad aleluya cuando nos han predicado verdad cuando nos han hablado verdad aleluya del evangelio le hemos dado las espaldas a Dios aleluya pero Dios ha tenido paciencia Dios aleluya no guardó rencor Dios no tomó nota aleluya de aquel pasado sino Dios vio el presente de nuestros corazones humillados aleluya buenos Dios para siempre eso es el incógnito y dice que Jonás mi amado hermano cuando recibe esta primera orden aleluya alabado sea el señor realmente mi amado hermano aleluya su corazón aleluya se inclinó aleluya en desobediencia dice que mi amado hermano viajó a sentido contrario aleluya en vez de ir hacia Níneve mi amado hermano viajó hacia España muchos kilómetros viajó hasta se tomó abrió un barco y se sacó su pasaje y allí se escondió debajo de la embarcación allí durmió más enteramente bueno esperando bueno ya en algún día en algunas horas cuando sea necesario yo ya voy a llegar allí y voy a escapar de este compromiso aleluya voy a escapar de este compromiso en cual Dios me encomendó yo no voy no estoy decidido no tengo ganas aleluya porque si este pueblo de Níneve llegase a arrepentirse mi Dios aleluya se va a compadecer aleluya se va a compadecer y le va a perdonar aleluya bien que es tremendo por un lado tenemos un Dios de misericordia y por otro lado un profeta enojón aleluya pero prevaleció la gloria de Dios hermano aleluya por un lado la misericordia y por otro lado un enojado aleluya por un lado la misericordia de Dios y por otro lado un retobado aleluya así no le se retobó mi amado hermano los hombres se retoban aleluya al llamado de Dios cuando nosotros aleluya no nos hemos retobado tal vez en algún momento cuando no se retobó Dios nos ha llamado aleluya para su ministerio aleluya hemos mirado para otro lado no esto no es para mí esto quiero que lo haga el otro esto quiero que lo haga la otra quiero que lo haga el pastor aleluya no no es para mí aleluya miramos para otro lado viajamos por otro lado no nos hacemos oídos solos aleluya si no esto no es para mí aleluya cuando Dios ha llamado bendito sea el Señor aquí Dios se cansó de tratar con Jolás una y una segunda vez mi amado hermano dando la oportunidad para hacerle entender a Jolás cuán grande el amor para los asidios para más que haya lo dice que había gente joven había gente muy jovencita había niños que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda hermano hay gente que no sabe nada de Dios desde el tiempo porque la iglesia oficial muchas veces no hace nada para evangelizar las religiones no hacen nada muchos niños aleluya Juliana le habla a un compañero de la escuela aleluya se llevó la Biblia el otro día aleluya para hablarle al compañero aleluya de la escuela aleluya muchos aleluya no saben discernir entre su derecha y su izquierda no saben nada de la existencia de Dios aleluya pero Dios le envió a este aleluya de varón a que lleven le dijo mirá ellos no saben discernir no saben discernir saben solamente hacer guerras solamente pelear contra el pueblo Dios saben levantar estatuas y herejías y matar y destruir que tienen su Dios pero bendito el hombre destruido no saben discernir aleluya no saben discernir la humanidad hoy más que nunca no saben discernir nuestra política los encierra en un círculo aleluya vicioso y cuando tiene que ir a hablar de Dios que es eso de Dios mi Dios es el gobierno que me sustenta porque todos los meses tengo algo para cobrar para mis hijos pero esto no es todo aleluya la salvación del alma mi madre aleluya es lo que importa no saben discernir en cuanto a salvación ah no cuando muera todo se termina cuando el perro se va a acabar la rabia no mi amado hermano aleluya cuando nosotros morimos nuestra alma va a un destino aleluya va a un destino el alma que Dios colocó aleluya es inmortal aleluya y mientras estamos en vida tenemos que darle el destino donde va a pasar la eternidad se escondió la vida eterna aleluya el que hizo lo malo para la condenación eterna el que hizo lo bueno para la vida eterna alabado sea el nombre de Jesucristo y el que hizo lo bueno que es recibir a Jesús el que hizo lo bueno que aceptar a Jesús el que hizo lo bueno que aleluya confesar su pecado y recibirle a Jesucristo como salvador aleluya ese pase a vida eterna bendito el nombre de Jesucristo claro mientras estamos en la vida aleluya mientras seguimos en esta trayectoria aleluya los años que nos restan desde el día que nos hemos convertido tenemos que seguir aleluya en obediencia a Dios ¿verdad? aleluya seguir sus caminos mi hermano y bueno este varón aleluya dice que marchó mi amado hermano camino contrario mi amado hermano bendito el Señor tremendo ¿verdad? camino contrario aleluya y usted sabe que la historia como se embraveció el mar de repente aleluya mar mediterráneo donde iban navegando aleluya algo desconocido para los marineros le dijo algo está pasando clamaron a sus dioses y no llegaron a despertar que estaba durmiendo y se dormieron ¿por qué no te despertás y clamás a tu Dios? clamás a tu Dios a ver si hay calma hasta la tormenta y él se sintió acusado se sintió acusado aleluya él sabía que estaba huyendo y lo que estaba sucediendo era por su causa su culpa aleluya echar suerte la suerte permitió Dios permitió porque Dios aleluya no juega con piedrecitas aleluya y palitos pintados para que saca la suerte Dios mi amado hermano se valió para que aquellos hombres tomaran justamente aleluya de las piedritas marcadas para que señalizase que fuera por causa mi amado hermano de Jonás dijo no a Dios tomen ven y échenme al mar échenme aleluya porque yo me merezco la muerte y la despertación va a calmar aleluya pero Dios tenía algo que enseñarles aleluya a Jonás mi amado hermano a veces no queremos hacer ciertas cosas pero Dios aleluya no nos corta la vida como queremos aleluya como deseamos Dios quiere realmente aleluya que estemos en las manos de Dios y hagamos lo que Él quiere hacer de nosotros aleluya Dios nos llama aleluya santidad y a veces miramos por el otro lado ¿verdad? Dios nos llama a ser santos Dios nos llama a consagrarnos y miramos por el otro lado no, esto es para José esto es para algo que se consagren ellos porque ya son grandes porque tienen ministerio de música porque tienen ministerio de ancianos que se consagren aleluya Dios está llamando a que nos consagremos que nos santifiquemos aleluya lo digo por el otro lado aleluya pero Dios va a seguir insistiendo aleluya en hablarte una y otra vez y a veces no nos queremos santificar al llamado a Dios y vienen los problemas en casa y se sacude nuestra embarcación y se sacude nuestra familia se sacude nuestro hijo se sacude nuestra esposa se sacude nuestro esposo hay problemas aleluya problemas económicos de arriba abajo se nos parte la pared de la casa un montón de cosas aleluya porque el barco se movió en su totalidad aleluya ante la rebeldía de Codá a veces mi amado no somos así aleluya pero Dios nos está llamando nuevamente en este día para que le abramos el corazón para que le abramos al mundo con el Señor aleluya Dios nos bendiga en esta noche nos alcanza de su gracia aleluya el profeta pensó aleluya si soy profeta aleluya puedo ser aleluya con mi don lo que quiero no hermanos y hermanas queridas lo que Dios nos da es para honrar bendecir y edificar a otros aleluya bendite bravos a Dios era un profeta claro que si usado en su momento aleluya pero en esta ocasión se negó cerró su corazón no hay que cerrarle el corazón porque Dios tiene planes de salvar vida aleluya Dios quiere llamarlo para ser evangelista hubo todo aleluya ese llamado maravilloso mi amado hermano aquí aleluya Israel aleluya allí mi amado hermano sobre todo Judá era muy egoísta se comportó egoístamente y claramente la vida dejó nada aleluya dejó y perdió la visión de ser misioneros aleluya gloria a Dios no perdamos nunca la visión misionera aleluya de respaldar la obra misionera de misionar tu barrio a veces cuando hablamos de misionar ya nos imaginamos volando para la Europa ya nos imaginamos volando para la Antártida del Sur aleluya ya nos imaginamos pasando la frontera aleluya misionar es misionar en tu barrio misionar es misionar al nacionero misionar es evangelizar misionar aleluya es entregar el mensaje que Dios pide que entreguemos Dios aleluya llama a enseñar la palabra a la doctrina no yo no voy a enseñar la sana doctrina nos revelamos a enseñar la sana doctrina pero Dios nos dice que prediquemos la sana palabra de Dios aleluya para que estante amado hermano errado se interese para que se interese en sus veredas aleluya alabados alabados el nombre de Jesucristo Dios bendiga amén aleluya aquí en Jonás podemos encontrar aleluya gran aprendizaje mucho para aprender de él mi amado hermano pero muchísimo para aprender la consecuencia aleluya de su desobediencia la consecuencia por rebelarse contra Dios pero tenemos un Dios de amor aunque él se haya currado aunque ella posteriormente se haya enojado en extremo aleluya pero Dios Dios salió ganando por más que el hombre lo quiso en su momento pero Dios va a ganar siempre Dios va a ganar siempre Dios va a triunfar siempre aleluya con As pasó mi amado hermano para el momento cuando lo arrojaron los marineros salió al agua dice que Dios preparó un pez esto no es fábula mi amado hermano Dios preparó un gran pez de tamaño se dejante aleluya para tragarlo entero con As aleluya de donde apareció Dios sigue haciendo el milagro sobrenatural y extraordinario aleluya gloria sea nombre Jesús yo por el conozco un patín bastante bocón pero hay aleluya puestra mi cabeza pero en este aleluya en este pescado en este pez aleluya haya sido el pez que haya sido pero Dios hombre aleluya estuvo en el vientre mi amado hermano aleluya y allí pudo clavar Dios preservó la vida de este en el pez mi amado aleluya porque Dios tenía planes aleluya yo me puedo caspar yo me puedo ser oído solo y hasta cambiar la iglesia pero si Dios tiene el plan mi amado hermano lo va a hacer lo va a sacudir aleluya dice que él clamó y él se sentía y él se sentía que las algas del mar le cubría aleluya y él clamaba y Dios aleluya bendito se nos nos tenía en vida ahí aleluya de donde sacó oxígeno para aleluya respirar dentro de la panza aleluya del vientre de ese animal de esa bestia aleluya Dios tiene poder a veces decimos cómo puede aguantar este hombre y esta mujer cómo puede aguantar aleluya Dios aleluya tiene allí propósitos mi amado mi amado aleluya Dios espera aleluya que yo tome la decisión y la determinación hermano si Jonás lo hubiera decidido aleluya llorando aleluya tal vez estaría hasta el día de hoy dentro del pez aleluya mi amado hermano tal vez hasta el día de hoy mucha gente son llamados a la santificación y a servir a Dios aleluya y allí están y allí están aleluya tal vez sea este el día de la decisión de la determinación aleluya gloria al Señor mientras aleluya le estaba clamando yo voy a cumplir con tus votos a los que tú me has llamado soy profeta soy un hombre enviado para llevar mensaje yo no quise ir a niñe aleluya tú me estás libertando estoy con vida siento que la muerte me está abrazando y mientras él clamaba de esta manera aleluya esperando que cualquier momento aleluya mi amado hermano reventase algo de su vida y terminar con su vida pero Dios lo sostuvo y él se obviaba y él se obviaba aleluya pero bueno Dios mi amado hermano aleluya que dirige todas las cosas aleluya llegó aleluya a comenzar agilizar las aletas que él ve agilizó las aletas aleluya lo vomitoso a lo seco aleluya y allí salió caminando y allí llegó el nuevo mensaje al Daniel y allí fue proclamado allí fue proclamado ahora convencido aleluya fue proclamado la ciudad de 120.000 personas 100 kilómetros cuadrados la ciudad aproximadamente 3 días de caminata y entró a predicar un día alabado el Señor la gente estaba escuchando gloria al nombre de Jesucristo y dice que se vistió aleluya de silicio dice que se vistió aleluya de silicio mi amado hermano en ropas ordinarias de despiro creo que despiro de descarro o de camello o alguna cosa así pero una ropa muy ordinaria y se tiraban ceniza encima o se sentaban sobre la ceniza mi amado hermano aleluya mi amado hermano esto era utilizaba mi amado hermano en aquel tiempo aleluya mi amado hermano era una ropa de duelo era una ropa que cuando había fallecimiento de alguien se cubría de esa ropa aleluya y simbolizaba mi amado hermano esta ropa simbolizaba que el gozo le había sido quitado porque bueno un ser querido murió aleluya y se sentaron sobre ceniza y se metían de silicio aleluya mi amado hermano y ante este anuncio mi amado hermano que trae Jonás aleluya y de aquí a 40 días Dios iba a destruir niñeve aleluya rápidamente se colocaron esta ropa porque vino tristeza sobre su vida el gozo de su victoria el gozo de su vida el gozo que van a dar cosas que cometían en el pasado de matar tanta gente ahora ante el anuncio del Dios todopoderoso aleluya el gozo aleluya que tenían se le cayó a los zapatos aleluya ahora se cubrió su corazón de gran tristeza de gran dolor se vistieron de silicio y se sentaron sobre sobre ceniza estaban en duelo aleluya el rey se entera de esto y manda ayuno hasta los animales ayunaron aleluya por si quizás Dios se arrepiente del mal que piensa de hacer aleluya y allí Jonás que terminó de predicar se sentó un costado mi amado hermano debajo de un árbol por allí aleluya gloria sea el salido dice capítulo 4 pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó porque Jonás se sentó a ver que pasa a ver el juicio de Dios a ver que pasa ya estamos cumpliendo 36 días y todo está igual aleluya todavía no pasa nada ya son 39 días y todo sigue igual y ya llegó 40 días y todo sigue igual aleluya y el juicio no viene y el juicio no viene todo lo contrario la gente aleluya se estaban arrepintiendo aleluya estaban aborreciendo el pecado estaban aborreciendo la idolatría estaban aborreciendo aleluya la vida pagana que estaban haciendo porque era terrible aleluya el pecado una ciudad aleluya acertada sobre el pecado se delineitaban el pecado pero ahora estaban demostrándole aleluya realmente estaban arrepentidos aleluya dijo nada lo estaba viendo y se enojó en 30 aleluya los danse ante la misericordia de Dios esto me hace ver mi amado hermano aleluya las parábolas esto si es parábola del hijo pródigo cuando el hijo que se había marchado cuando el hijo de aquel padre se marchó y malgastó todo y después viene arrepentido viene humillado aleluya a la casa del padre y en su mente en su brazo le decía yo le voy a decir a mi padre que ya no soy negro de ser llamado su hijo sino que me haga como uno de los forraderos mi papá hizo fiesta aleluya hizo matar aleluya el animal más engordado para que se haga una chatito para que se haga una fiesta porque este hijo que estaba muerto ha sido vallado hagamos fiesta aleluya ante el regocijo de papá ante la alegría de papá ante la misericordia de aquel padre que no lo aborreció ante la misericordia de aquel papá que lo ama aleluya estaba aquel que se enojó yo papá que estoy contigo yo que estoy todo día yo que no mal gasté el dinero como este tu hijo nunca me diste esa aleluya para compartir con mis amigos estaba enojado por cada misericordia y por otro lado el enojo que terrible bendito sea el señor aleluya y estaba enojado estaba enojado porque Dios no cumplió con la primera palabra aleluya Dios es así cuando ver hombre la mujer que se humilla por más que le haya dado la espalda por más que haya caminado cada virgen de mi test y ciento de veces por más que haya ido la virgen de un gran ciento de veces por más que haya viajado a salir por a ciento de veces por más que haya matado pollos y gallinas y haya hecho sacrificio con porro en la esquina cuando ese hombre cuando esa mujer abandona cuando abandona aleluya el ángel aleluya la muerte cuando deja aleluya como aquel y se repiente de corazón Dios hace fiesta Dios lo recibe aleluya Dios lo recibe Dios lo viste aleluya y hasta ese hombre hasta ese mujer aleluya que tenía sal la muerte en la casa lo llevaba por sus hombros y tú ha actuado en su cuerpo ahora se repiente Dios lo usa de gran manera aleluya Dios lo está usando para predicación aleluya pero hay conaces que se lo hagan hay conaces que todavía aleluya y este y esta aleluya cuando es Dios quien llama es cuando es Dios quien transforma cuando es Dios quien revela aleluya no hay hombre quien le pueda impedir el obrar de Dios cuando el hombre y la mujer se arrepienten de esos pecados no importa cuál aleluya gloria al saldo y ahora Dios se toma el trabajo para ver si lo puede convencer aleluya a Jonás que al pueblo se arrepintió Dios perdonó a Jesús ahora vamos a hacer algo con Jonás aleluya gloria a Cristo Jonás estaba sentado ahí aleluya debajo de un árbol de una enramada Dios aleluya les voy a mostrar qué es lo que significa hacer un misericordia que la noche a la mañana creció la enredadera aleluya y aquí él estaba rechocho contento porque ahora el viento no le pasaba el sol no le castigaba sobre su cabeza una enramada hermosa una calabacera el mito se venía ahí con él contento pero también Dios permitió que nos sacó a Luya comiera a Luya parte de su raíz y un viento solano y un sol fuerte lo secase nuevamente a Luya ella se va a entender a Luya cuanto amor tenía para para el niño a Luya el amor que tenía para con la nace a Luya gloria sea al Señor bendito el nombre de Cristo que Dios no alcanza en su nace mi amado hay poder en Dios hermano no dejemos de visionar Dios nos manda a visionar misionemos Dios nos pide que prediquemos prediquemos Dios nos pide que vayamos a la parada colectivo vaya a la parada colectivo Dios nos pide que vayamos a la estación de tren a Luya vaya a la estación de tren Dios te levanta a la madrugada a Luya para orar hágalo por a Luya a favor de alguien hágalo a Luya porque hay gente mi amado hermano que no saben discernir a Luya entre su mano derecha y su mano izquierda que no saben nada mi amado hermano y si se mueren se pierden si a Luya sin Dios a Luya se mueren si Dios le pierden su alma a Luya no podemos ser egoístas jamás querido hermano a Luya oíte amado hermano estoy enterado a Luya como pastor de dos personas mi amado hermano aleluya bendito sea el Señor estar en una situación muy difícil como niños aleluya pero muy difícil su situación aleluya que hay que orar a Dios que hay que aclamar a Dios hermano cuando nosotros pedimos que hay que orar hay que orar porque hay peligro mi amado hermano cuando pedimos que hay que ayunar es porque hay peligro amado San Señor a veces pensamos para que voy a ayunar si todo está bien estoy joya tengo buen trabajo tengo buena salud mi marido me haga mi mujer me tiene mis hijos también a la escuela pero hay que ayunar por los otros aleluya porque el que pasaba por donar él estaba convencido y creído que su nación estaba bien pero no estaba bien porque era un egoísta había perdido la visión misionera aleluya cuando Dios pide que ayuremos y cuando el pastor pide que ayuremos y ayuremos no miremos por nosotros a Dios yo estoy bien para que voy a ir que vaya que está con problemas que vaya aleluya pastor Emilio que tiene la madre enferma que vaya a Mirta que tiene su madre enferma que vaya a Pedro que vaya a Juana porque ellos tienen problemas más problemas que Pérez García eso es ser egoísmo mi amado aleluya Dios quiere que rompamos con esto aleluya que estemos verdaderos creyentes y no aleluya como los judíos del pasado como Jonás un claro ejemplo y a su nombre aleluya Dios lo bendiga gloria al Señor y Dios bendito al Señor mueve su mano la mano maravillosa la mano generosa de Dios aleluya este día decidió salvar a quien iba aleluya estaba decidido aunque el hombre lo quería aunque el hombre aleluya pero Dios movió todos los hilos y todos los papeles necesarios para que esto se convirtiera aleluya le hizo entender aleluya el amado hermano a este retomado cuanto Dios salió aleluya Dios que va a ver hermano lo demostró aleluya enviándose a lo que es en Cristo Dios demostró que ama Dios demostró que ama Dios demostró que ama a las mil pecadores Dios ama a esas personas que usted dice aleluya no se merece aleluya se merece porque aquí habla aleluya se merece la salvación de tu destino que tanto a veces te tiro basura que tantas veces cuando vos terminaste de pintar enfrente de tu casa pasaron con un carbón y te lo rayaron todo aleluya porque lo hicieron en el estado mundial lo hicieron bajo el dominio de esa malaza aleluya lo hicieron bajo el poder y el dominio del diablo mi amado hermano aleluya porque mi amado hermano el diablo se dereita haciendo daños y haciendo males porque el vino para robar matar y destruir aleluya el se dereita haciendo daños ni ni le se dereitaba haciendo daños ni ni le se dereitaba el pecado ni ni se dereitaba aleluya en cuantas cosas terribles pero Dios aún así lo amó aleluya dijo el hermano son feos pero Dios les ama aleluya son feos de caracho son feos de rostro pero Dios les ama ha alabado sea Señor porque Dios mira más allá de lo que miramos nosotros porque Dios mira el alma cuando está sin Dios está muerta aleluya necesita que tengan a Cristo en su corazón necesita que tenga la fe aleluya gloria al Señor que tal es en esta noche aleluya gloria al Señor Dios les llama para visionar no les cierres aleluya tu vida al Señor si Dios te está llamando para consagrar tu vida aleluya gloria al Señor yo te llamo para que te consagres a Él solamente para Él aleluya estás mirando de afuera tan solamente como otros se sacrifican aleluya pero Dios te está llamando aleluya para servir a Dios pero necesitas consagrarte aleluya a mí me gusta la vida que tengo no estoy muy adentro ni muy afuera aleluya no sirve aleluya tenés que estar adentro no puedes estar en medio camino en medio pensamiento aleluya tenés que estar adentro estamos a medio camino y criticamos a medio mundo que Él te lo hace mal Él le salió mala nota no sabe leer no sabe dónde está Apocalipsis el anciano no sabe dónde está Apocalipsis verá aleluya pero métete ahora vamos al Señor amén aleluya hay que meterse lucrar y criticar aleluya es muy sencillo aleluya Dios quiere que nos metamos consagrarte 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 aleluya 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 aquí está claro ni ni aleluya que estaba sentado el tiniebre y el pecado estos aleluya se vistieron aleluya el silicio y se tiran el ceniza encima aleluya aleluya el Señor se arrepintieron y Dios con misericordia Dios tiene misericordia Dios tiene misericordia aleluya gloria sea al Señor aleluya no le importó nada aleluya a Jonás su roto su enojo aleluya él estaba mirando su vida que era la oportunidad de alcanzar el perdón no mires aleluya lo que te dirán de aquí para allá aleluya lo importante que aleluya estés a cuenta con Dios y te pongas a la paz con Dios que hoy aceptes el llamado de Dios un llamado a consagración un llamado de casión un llamado a obediencia aleluya pero a Dios ya me dijeron muchas veces que tengo que dejarme detenir pero a mi me gusta la pintura ya te dijeron muchas veces que te dejes tomar el alcohol no tome más alcohol porque la Biblia nos dice un hombre un obrero consagrado tiene que dejar de consumir alcohol aleluya porque los reyes del antiguo testamento no podían tomar vino y bebida alcohólica porque como iban a regir una nación como iban a juzgar entre lo bueno y lo malo como iban a saber discernir entre la mano derecha y la mano izquierda así solo sigamos de Dios no yo todavía no estoy decidido hasta cuándo aleluya hasta cuándo aquí a lo mejor se está sacudiendo la casa pero que nada que se está sacudiendo en el barco aleluya y vos sabés aleluya porque se mueve el barco sabemos porque las cosas no van bien aleluya que Dios los bendiga gloria sea al Señor porque el Espíritu le dio la testimonio al Espíritu amén y a su nombre Dios le bendiga pónganse de pie en la noche gloria a Dios habló una vez y Dios habló hoy otra vez aleluya y al barato a Cristo Jesús y al barato al Señor aleluya Dios siga bendiciendo y fortaleciendo vamos a orar a Dios vamos a orar todo y mirar nuestra camisa en este momento aleluya gloria al Señor el portero se encarga de la portería nosotros vamos a orar nosotros vamos aleluya aclarar vamos a rogar vamos a poner las manos del Señor alemás aleluya gloria a Dios amén gloria a Dios ya no de huir aleluya no con pretextos como conaz sino de decir si Señor aquí estoy sí Señor aquí estoy aquí estoy aquí estoy alabados el nombre de Cristo aquí estoy aquí estoy estoy con vida todavía estoy con fortaleza estoy con mi cor todavía aleluya gloria al Señor allí estaba conaz así aleluya con vigor y fuerza dentro del vientre de aquel pez aleluya así ahí estaba gloria a Dios gloria a Dios en este momento estamos allí gloria al Señor con esa vida todavía tenemos para pensar para meditar tenemos para razonar aleluya mirar un poquito del pasado mirar un poco las trayectorias cuánto tiempo hace ya aleluya gloria a Dios que no doy un paso hacia delante lo contrario dos para atrás medio para adelante dos para atrás aleluya gloria al Señor se está tambaleando el arco que Dios te bendiga amén 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 amados Padres amados amados